Bueno chicos, una vez más es fin de semana, ya es el momento más importante de todos. Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada. Estoy listo. Exacto, el de mi video pregrabado de noticias del universo DC. Y te recuerdo que los links para ver trailers o demás, si es que siquiera menciono alguno, van a estar en la descripción. Y no olviden seguirme en Facebook y en Twitter. Ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos. Empezando con un tema empresarial muy importante, HBO Max al fin ha dado una posible fecha de estreno para su servicio fuera de Estados Unidos y específicamente para Latinoamérica. Los rumores de hecho duraron varios días de esta semana y la mayoría decían que HBO Max llegaría hasta agosto o finales de este año 2021. Pero justamente el 11 de febrero se reveló que la plataforma llegará en junio de este año a toda Latinoamérica. Recordemos que Latinoamérica será el territorio extranjero más importante para este streaming, dada la poca fidelidad que hemos demostrado con Netflix, Disney y en general con este tipo de servicios y claro, y claro a la creciente demanda y oferta que hay de los mismos. Así que después de la primavera esperen una campaña muy agresiva de publicidad para contratar Max y muy seguramente en junio esperen una reseña que les voy a hacer acerca de qué tal está el servicio. Ahora empezando el tema de la televisión, Bad Woman ha liberado varias fotos de su cuarto episodio donde Ryan sigue su lucha contra la sociedad de los rostros falsos y sigue llenando la ciudad con su droga de snipe bite mientras a la vez trata de resolver todos sus conflictos con su pasado. Por su parte la próxima serie de Superman y Lois ha liberado un avance más donde podemos ver un poco más de la vida de Clark y Lois estando de regreso en Villa Chica. No muestran nada nuevo o especialmente llamativo pero es algo interesante de ver. Días después llegaron más imágenes que se centraban más que nada en Lois en su nuevo trabajo y en días recientes se confirmó que el actor Angus McFadden conocido por su trabajo en Corazón Valiente ha sido el gran elegido para hacer York L en esta serie. Ahora pasando a una excelente noticia o que cuando menos a mí me parece excelente Warner y CW ya aceptaron sus limitaciones con sus series actuales y el presupuesto y ya tienen un plan para aumentar la calidad del CW. En pocas palabras, como recordarán DC Universe ya apostaba por tener series con un poquito más de presupuesto que el Arrowverse, resalto ese poquito y claro ir por tramas mucho más serias menos inclusivas que las series del CW. De hecho sucedió algo bastante llamativo ya que los últimos episodios de la serie de Star Trek fueron financiados con dinero de HBO y si bien el final fue horrendo y decepcionante el tema de números le fue bastante bien y también con la crítica. Esto ha hecho que Warner decida que este va a ser su nuevo modelo de negocios pero obviamente centrándose en HBO y en CW porque DC Universe quedó como un mero servicio de streaming de cómic. El caso del asunto es que HBO pondrá una buena parte del presupuesto de las series. No serán cientos de millones como le daban a Juego de Tronos pero será un presupuesto más que considerable y a eso se le sumará otra cantidad de dinero venida del CW. De tal manera HBO determinará el presupuesto y el tono de la serie y también podríamos decir que la calidad de los guiones. Como compensación ellos van a estrenar primero todos los próximos episodios y recuerden HBO en Estados Unidos es un servicio de pago considerablemente caro y después del estreno en HBO al día siguiente o un par de días después las series llegarán al CW. De tal manera van a asegurarse de que las series tengan un aumento de calidad y que empiecen a diferenciarse de todo lo que fue la era del Arrowverse. Esto de hecho explica perfectamente por qué Superman y Lois se ve muy diferente al resto del CW y por qué parece tener más calidad en sus trajes y demás. Esto obviamente también significaría que las próximas series serán mucho más serias y con un tono más propio de HBO alejándose del Arrowverso y esperemos que esto también signifique que habrá menos episodios pero con más presupuesto. Así que tengan esperanzas, no solo el Arrowverso sino las series de CW tienen como enderezarse. Ahora en una nota rápida la serie de Flash ha revelado un póster más donde podemos ver el nuevo traje del velocista Escarlata para esta temporada y debo decir que me gusta el diseño. Por otra parte la serie de Abba Duvernay basada en Naomi ya tiene luz verde No sé si entrará dentro de los planes que se tiene ya para estas series de HBO CW pero lo más probable es que sí. Así que obviamente esta serie va a tener mejor calidad que lo que hemos visto y muy seguramente más difusión. Habrá que esperar al piloto pero bueno no es que este vaya a tardar demasiado. Y ya que vamos en el tema por increíble que parezca otra serie que ya tiene luz verde y que va a entrar en este plan de HBO y de CW y que repito tiene luz verde y ya no es un rumor ya se confirmó que tendrá cuando menos un episodio piloto para ver cómo reacciona el público es la serie live action de las chicas superpoderosas. No, no oíste mal, no te estoy trolleando, oficialmente esto va a existir. La serie estará escrita y producida por Diablo Cody y Hedy Reitner conocidos por su trabajo en Verónica Mars y claro Greg Berlanti estará involucrado. La reseña básica es que las chicas ahora son mujeres adultas a mitad de sus 20 años no han convivido juntas en años y estarán muy resentidas por haber perdido su infancia combatiendo monstruos y ahora regresan a Santarilla sin saber que la ciudad va a estar en grandes problemas. Y sinceramente no tengo comentarios al respecto de esto. Por otra parte se ha confirmado que la serie de Wonder Girl protagonizada por Yara Flores la chica maravilla de Future States de origen brasileño ha sido cancelada y se quedará únicamente en el papel. La misma Kosho Runner o la que iba a ser la Kosho Runner lo ha confirmado. Es probable que se dieran cuenta que un personaje sin historia que acaba de debutar no era una buena inversión. Por mucho que tuviera una relación con las Amazonas y bueno para llenar su cuota de diversidad si W ya tiene a Batwoman y también la serie de Naomi y próximamente las chicas superpoderosas así que Yara estaba de más y ya no la veremos. Quizás el personaje llegue a parecer como una secundaria pero olvídate de su serie. Si es que la estabas esperando y lo dudo muchísimo es una mala noticia. Ahora en el tema de las series de Max, Games Gun ha confirmado que la serie del Peacemaker se estrenará en enero del próximo año y confirmó lo que ya sabíamos las series de Max estarán destinadas a estar ligadas a las futuras películas de DC lo cual de hecho deja cierta incertidumbre acerca de qué va a pasar con el proyecto de la Liga Oscura porque bajo esta lógica el Constantine y la Satana que contraten para la serie van a ser los mismos que algún día iremos a ver en una hipotética película así que tendremos que estar muy al pendiente de cómo se desarrolla esto y de todos los anuncios de casting ya que estos van a ir cobrando más fuerza. De hecho en las últimas horas el propio Matt Ripps habló del tema diciendo que aunque los planes están muy verdes se espera que en algún momento Pattinson aparezca en la serie de Gotham Central y obviamente también hay planes de que algún otro miembro del squad aparezca en algún momento con el Peacemaker en estas series así que váyanse preparando para un universo todavía más compartido. Y ahora pasando al tema del cine vayamos con el siempre polémico Snyder Scott que ya está bastante cerca. Durante el Super Bowl de este año se reveló un pequeño teaser no mostró nada que no hayamos visto antes pero algo es algo y también en ese tema está surgiendo un tema bastante interesante de quién hubiera sido el linterna verde de Zack Snyder. Este tema es bastante largo pero para ahorrarte tiempo el actor Sam Benjamin conocido por Peaky Blinders o por el Doctor Who actual dice que el corte de George Widow de la Liga de la Justicia eliminó 20 o 30 minutos en los que él aparecía así que sí aparentemente él había sido el gran elegido para ser Hal Jordan en este mundo. Nos emocionan ya que la película que va a estrenar Max y que ya va a salir bajo las órdenes de Walter Amara va a tener cuando menos recortada otra media hora si no es que más pero bueno tengan en cuenta que este tipo pudo haber sido linterna verde. Y en este mismo tema del corte de Snyder en estos días también se liberó una escena donde pudimos ver a Steppenwolf combatiendo contra las amazonas en la isla de Temisiria y podemos ver que esto es una total masacre y también el propio Snyder liberó una foto oficial del guasón de Jared Leto de esta versión y tal como se los dije en un video de hace casi dos meses este ya no tiene tatuajes, no tiene los dientes de reggaetonero y tiene el pelo largo así que aceptaré sus disculpas a todos aquellos que no me hayan creído de que esa trama que yo les mencioné es la real. Y bueno en días más recientes llegó un avance más donde al fin pudimos ver el traje negro de Superman y ahí se nos anunciaba que el día 14 de febrero estará el primer y quizás único tráiler como tal ya con el sí ya terminado así que para variar amigo por primera vez en tu vida tienes planes para San Valentín igual estarás solo pero bueno verás el tráiler de la Justice League de Zack Snyder. Y en otra actualización que salió de último minuto justamente el 12 de febrero ya se reveló una imagen donde podemos ver a Darkseid junto al de Zack que ya habíamos visto en algunos avances y a un personaje cuyo nombre no se menciona pero se vuelve bastante evidente que se trata de la Granny Goodness lo cual una vez más confirma lo que ya les dije en aquel video donde les relataba la trama esta escena es casi el final después de la derrota de Steppenwolf así que bueno ya tenemos una buena noción de todo lo que nos espera dentro de unos cuarenta y tantos días ahora pasando a otro tema la película de Flash sigue avanzando a buen ritmo y ya se ha confirmado que el director de fotografía Henry Abram quien hizo ese mismo trabajo para el Suicide Squad de James Gunn o la leyenda de Tarzan de hace un par de años con Margot Robbie o para la brújula dorada será el encargado de hacer este mismo trabajo para la película del velocista Escarlata de hecho se confirmó que él vino por recomendación del propio James Gunn por lo cual sus credenciales parecen ser sólidas por otra parte Daniel F. Sandberg el director de Shazam ha hablado de sus planes relacionados al Snyderverso estos de hecho son inexistentes Sandberg menciona que él jamás ha hablado con Zack Snyder de ningún proyecto ya que cuando él se subió al barco de DC para encargarse de Shazam Snyder ya se había salido de todo el universo de DC Sandberg de hecho hace mucho hincapié en que nadie ha hablado oficialmente con él de ningún plan para una película y que ni siquiera sabe de qué va a tratar la película de Black Aram él solo está a cargo de Shazam y se pregunta tanto como nosotros cuándo será el enfrentamiento entre Adam y Shazam y bueno ya pasando al tema de la Mujer Maravilla la más reciente aventura ochentera del Amazonas y su armadura de Sagitario estará disponible legalmente a partir del 16 de marzo en su formato digital y a partir del 31 en formato físico así que si te interesa adquirir esta película ya sabes cuándo estará a tu alcance y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video te gustó da like y comparte yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima